Estoy aquí en una exposición de Estranquillo, de su décimo aniversario, en el cual están haciendo un homenaje a Carlos Monsiváis. Empezaba con las caricaturas de Carlos Monsiváis y que desde muy joven escribía ya en puestos periódicos. Hablaba mucho también de política. Hizo bastantes libros acerca de cómo los derechos de las personas y ese tipo que hace estilo de cosas. Entonces, él nos dice que Carlos Monsiváis escribió desde muy joven en publicaciones polémicas en la circulación y sus laterales conservadores de los años 50 marcaron las pautas culturales del país. De hecho, fue un influyente para el movimiento de 68, ya que sus ideas eran liberales y buscaba que las personas tuvieran más derechos. Buscaba derechos de los jóvenes a la hora de estudiar que ellos tuvieran mejores oportunidades. Y, pues, Monsiváis también hablaba mucho sobre la magia y ese estilo de cosas. Hacía, pues, este estilo de caricaturas que eran profesoras y que como burlas. Varias revistas, revista Proceso y todo. En muchos periódicos y revistas salió. Y muchas veces. Pero jamás, igual, sigue saliendo todas sus caricaturas. Las revistas en las que participó o apareció a fin de ahí. Y ya, varias cosas. Pero ya, niñas. Nos retoran más que nada su vida. Y ya, lo que hacía era criticar al cine que pasó por Monsiváis, a Lonán, De Unsurtos, y a, pues, varias Полescos de Príncipe de Cáceres, Madre Escritura. fue escritor de varias obras periodísticas como hace rato relataba continuará en imágenes hola pues ya estoy aquí de vuelta continuo con las imágenes aquí donde se encuentra esta era la sala principal donde venía presentación y varias partes de sus trabajos o trabajos de otras personas inspirados en su ideología entonces en la que sigue es la misma sala pero vista desde otro lado en donde había un mural con una foto de Carlos Monsiváis con otras tres personas esta foto no recuerdo bien de qué era pero sí esa sala era principalmente para contar cómo estaba cómo era su trabajo de Carlos Monsiváis luego la siguiente era nos presentaba un libro y varias revistas e imágenes al lado de Carlos Monsiváis con algunas personas o solo de pues de otras personas luego después la otra imagen siguen siendo trabajos hechos por otras personas pero con su ideología de Carlos Monsiváis y como ya había dicho estuvo muy presente en el movimiento del 68 y pues esa ideología queda entre los jóvenes hasta ahora luego la siguiente pues es igual siguen siendo puros trabajos este algunos de Carlos Monsiváis algunos de otros personajes y este y bueno estos estos también este aparte de ser este en esos libros también aparte de ser como se dice pues ser una persona de ideología hacia críticas este hacia pues obras cinemáticas y todo eso y pues la parte que ya no que más me gustó ya no la pude enseñar pero era una línea del tiempo este en la que mostraba lo que Monsiváis hizo que estaba al inicio la verdad lo tenía en otro video pero cuando llegó la señora a decirme que no lo podía grabar pues me puse nervioso y ya pues esto fue la visita al museo